A eso de las 7 y media de la mañana, a través de su cuenta de Twitter, la Policía Nacional Civil dio a conocer sobre el hallazgo de dos cuerpos, que según información proporcionada por las mismas autoridades, se trata de dos mujeres que fueron encontradas calcinadas y que al parecer todo apunta que es un doble feminicidio. Hasta el momento no se han brindado mayores detalles y se dijo que serán las investigaciones que determinarán cómo sucedieron los hechos. Algunos lugareños del Cantón Palo Grande, en Rosario de Mora, relataron lo que observaron a tempranas horas. A las 5 de la mañana pasé yo aquí, yo vi humeando, yo pensé que era algún animal, algún chucho que estaba ahí humeando, yo vi humeando allí cuando yo pasé y le dije a mi hermano hay fuego allí, algún perro han quemado, me dijo, porque estaba humeando cuando yo pasé, porque tenía que estar a las 6 en el hospital. Los cuerpos fueron encontrados a la orilla de la carretera y al parecer personas que transitaban en la zona fueron las que alertaron a la policía. Habitantes del lugar aseguraron que este tipo de sucesos son inusuales en el Cantón, por lo que les causa asombro y preocupación. No, yo aquí nunca había visto gente así, quemada, había visto en otra forma, muertos, menos ibas. A saber si eran de aquí de la zona. A saber, no sé si son de aquí o a ver de dónde. Aquí yo nunca había oído del tiempo que vivo yo aquí, he pasado aquí en buses, cuando corrían los buses más antes y no, 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 no había habido esas cosas. ¿Hasta hoy? Hasta hoy, sí. Debido a este hecho, la calle que conecta el municipio de Rosario de Mora con el litoral se bloqueó por varias horas mientras se procesaba la escena. Las autoridades de seguridad confirmaron que han activado a sus equipos para que trabajen en conjunto con la Fiscalía General de la República para capturar y llevar ante la justicia a los responsables de este crimen. Para El Noticiero, Wendy Valladares. Gracias por ver el video.